Hola chicos, chicas Si están viendo por primera vez uno de mis videos Les invito a que se suscriban a la partecita de abajo Que dice suscribirse, está con rojito bien grandecito Como para que lo puedan ver Antes de comenzar con el video les quería decir Si está bien que mi cabello lo pinte blanco Si les gusta, pongan así Píntatelo Y si no, pues pongan no Píntatelo No pintes No pintes, pongan no pintes Y si quieren que, o sea, si no les gusta el blanco Pueden dejarme en los comentarios Que color les gustaría que me pinte Quieren un celeste, un morado, un amarillo, un rosado Cualquier color que ustedes quieran Y el que más me gusta Lo escojo y me lo pinte Hoy no me la pinte todos los colores Según lo que han visto en el título de abajo Que dice El niño que me persigue Bueno, esa historia Bueno, no es una historia Es algo verdadero que me pasa en las noches O sea, yo había quedado con mis padres Que esto de acá no se lo iba a saber nadie Que solamente iba a quedar entre mis padres Y yo, porque yo no quería que nadie sepa de esto Porque en serio a mi me da miedo Pero es que últimamente Me ha estado fascinando mucho Y yo no sabía que así Pero esta vez se puso más malo conmigo Ya no me dejó ni gritar Bueno, les voy a explicar Cómo fue todo desde el principio Hasta el final El año pasado O sea, ese niño entró a mi mente O sea, yo pensé que era un sueño O sea, todo el mundo tiene sueños de pesadillas O sea, pero el mío ya fue como Que todos los días casi lo soñaba Y eso no me gustaba El año pasado Ese niño entró a mi mente La, 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 la Entonces ese mismo día, me comenzó así de la noche Les voy a contar desde el principio Yo, todas las noches, yo siempre, siempre, siempre Me duermo escuchando música Porque yo siento que escuchar música me relaja para dormir Escucho alto volumen, a mí no me importa nada Pasa temblor, pasa terremoto, a mí no me importa nada Ya eran como las 3 de la mañana Y mi papá me dice Dame el celular, que ya es muy tarde Tienes que dormir, mañana tienes clases Te tienes que levantarte temprano Y yo ya tomo el celular Pero esa cancita se me había quedado a la cabeza Yo no me recuerdo esa canción Pero esa cancita se me había quedado a la cabeza Entonces yo le doy el celular Me desconecto todo el mundo Le doy a mi padre el celular Y dentro de un ratito Comienza a cantarla Al fondo de mi casa Justo al lado de la habitación de mi abuela Estaba un niño Acurrucadito Así Pero decosadito Así Estaba cantando un niño Ese niño Yo lo vi Y el niño se paró Y creció No era un niño ya Creció Pero no lo vi Porque ahí me desperté O sea Quería voltear su cabeza Pero ahí me desperté Después dejó una semana de molestarme Yo Yo me volví a acordar de él ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué habré soñado eso? Y me vino a molestar de nuevo Cada vez que me acuerdo de él Me viene a molestar O sea Yo O sea Después de una semana Él vino Y me molestó Pero esta vez Yo estaba durmiendo Ya Yo ya había terminado De escuchar música Porque me había agarrado el sueño O algo así era Que me había agarrado el sueño Entonces El niño Se paró a mi costado O sea Uno siente Cuando alguien lo está viendo Cuando alguien está durmiendo Y tú sientes Que alguien está parado ahí Viéndote Fijamente Ni siquiera Sacaba la mirada de ti Yo volteo Y la puerta estaba abierta La puerta de mi habitación Estaba abierta Yo salgo de la habitación Veo que se sube por las escaleras Yo no quería subir Pero Algo me empujaba A decir Anda 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 Y yo fui Hasta el tercer piso Porque mi casa tiene tres pisos Pero el tercer piso En ese tiempo No estaba construido Y no perseguía Se hacer del piso Y él se sentó En el balcón En el filito En el filito Que da la calle Porque ahí son tres pies Imagínate caer Del tercer piso Te destrozas abajo Le estaba hablando Pero él no me respondía Yo me fui a sentarme al costado Y me desperté Yo dije Pero porque soñé con el mismo chico Bueno no es un chico Es un niño Un monstruo Porque soñé con el mismo chico Monstruo Lo que quieran llamarle Porque lo soñé ¿Por qué pasó? Porque me lo recuerdo Y desde ese momento Sueño con él Luego pasó dos semanas Y me volvió a molestar Pero esta vez me dobló Esta vez me dobló Así Yo Esa vez dormía Boca abajo Yo dormía en cualquier pose Esta vez dormía boca abajo Pero Yo sentí que Que él vino Porque Cuando él viene Hay un aire frío Que rosa por todo mi cuerpo Así está tapado Rosa el aire Yo estaba así durmiendo Y él Me comenzó a doblar así Yo sentí Que estaba doblado Yo Yo Ese día Me dolía la espalda horrible Y yo me desperté Papá Me dolé la espalda Porque Me había doblado Y era verdad Porque me dolía bastante la espalda Y así con dolor de espalda Me fui al colegio Pero me dolía horrible La espalda me dolía horrible Una semana antes Vino Y me fastidió O sea Fastidió en el sentido De que me comenzó a tocar A sobarme la espalda Yo estaba durmiendo de costado Viendo Viendo A la pared Siento que la puerta suena O sea La puerta cuando suena Yo dije El aire Que sea el aire Dios Que sea el aire Que sea el aire Y ahí yo siento Que alguien Se pone en mi espalda Así A dormir de costadito Porque yo estaba así De costado Yo estaba así Yo estaba así Y yo siento que él Se pone así Y yo estaba así Y me comenzó A sobar la espalda Como diciendo Despiérdate Cálmate Yo ya tenía miedo Ese miedo Comencé a tirar Todo lo que estaba A mi alrededor La mesa Porque si en mi cama La mesa de noche Está al costado Y ahí tengo la lámpara Tengo Tengo la caja de maquillaje Y yo lo tiré Todo eso Para que mis padres Vengan Y pues Me ausilen Y no Porque yo tenía Mucho miedo Pero Lo tiré Pero no sonó Es como si hubiera Un hueco Que se va Yendo 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 Me desperté Pero antes de despertarme Yo gritaba Mamá 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 Pero no podía Porque Era como Como que yo no podía hablar Yo estaba Mamá 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 Yo no podía hablar Y de ahí me desperté Y yo le conté A mamá Mira lo que me está pasando Que ese niño Sé que me molesta No sé qué hacer Yo creo que Necesitamos llamar a alguien Para que me haga un exorcismo Esto yo no sé Yo tengo mucho miedo Y yo sé que Que en mi casa Pena Porque Hace tiempo Mi tío fue A ver una especie De bruja No sé Como se le llamara Eso Que te ven Todo lo que es Lo que tienes mal Lo que tienes bien Y eso Que te averigua Que te ha convocado Con el diablo No Fue Y le dijo Que había un espíritu En mi casa Que esa persona No descansaba No descansaba en paz Y yo O sea Ese día Lo contó En la noche Y yo Pero que Que tiene que ver Nosotros tenemos La culpa De que esa persona Este muerta Ahora dijo Que esa persona La habían enterrado Bajo mi casa Que esa persona Estaba muerta Bajo mi casa Que cuando Todo esto Era Pampa Época de los dinosaurios Enterraron a una mujer Acá Y esa mujer Ahora pende en mi casa Y yo no sé Será su hijo O habrá muerto Cuando estaba embarazada O no lo sé Pero Es algo malo Estos son malos Pero porque En mi casa También A las 6 de la mañana A esa hora Las cosas De la sala Se comienzan a mover Las sillas Comienzan a arrastrarse Hasta los platos De la cocina Suenan Una vez Traje a mis amigas Acá A mi A mi cuarto Y se cayó La manta de la ropa Yo sé Eso es verdad Mira Si quieren Dejen en los comentarios Ustedes que me están viendo Era verdad Que se cayó La manta de la ropa Y esta vez Ahora el niño O sea que me molesta A mi Que la mujer Que el niño Que estaba embarazada Malísimo ¿Qué pasó? ¿Hola? La puerta se abrió La puerta se abrió Sola No No ¿Por qué? Yo no quería Contar esto No 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 quería Me duele a cabo Bueno Entonces No sé Qué hacer Si ustedes Saben Qué puedo hacer O si tengo Que llamar a alguien Un monstruo Un monstruo Una mujer O un hombre Lo que sea Pero me lo pueden dejar En los comentarios Si alguien les persigue Si alguien está en sus sueños Que no puede salir Si les pasa algo Igualito que yo Bueno chicos Los quiero mucho Y cuídense Si Chao Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo